Hola, buenas tardes, gracias a todos. Me llamo Rodrigo Neira y esa tarde vamos a conversar más o menos por una hora de qué es una pasarela de pagos, de cómo una pasarela de pagos puede ayudarlos a hacer más negocio y efectivamente cómo funcionan. Yo trabajo dentro de una, comenzó como una idea, es una startup y actualmente tenemos cuatro años en el mercado y con mucha felicidad puedo decirles que es una industria muy, muy bonita y estoy feliz de compartir un poquito de ella con ustedes. El contenido de esta charla se va a dividir en cuatro grandes partes. Vamos a comenzar hablando un poquito de cómo está el comercio electrónico en el país, porque para que exista comercio electrónico la pasarela de pagos forma una suerte de piedra angular para ello. Luego hablaremos de las muchas opciones que existen para la venta online y efectivamente iremos al meollo del asunto de qué es una pasarela de pagos como punto 3. Y finalmente daré recomendaciones que me hubiese gustado que me dieran a mí cuando comencé en este negocio. En principio, cuando hablamos de comercio electrónico en el Perú, hablamos de una gran oportunidad. Por comercio electrónico tenemos que entender como cualquier tipo de venta que se origina en la web, en alguna página web, en alguna aplicación, en algún sistema creado o que utiliza el internet como principal fuente de conexión. Entonces, para un poco tomar una idea de la dimensión de lo que estamos hablando, este año, ¿de acuerdo?, se espera que cerremos con 3 millones de ventas netamente online. ¿De acuerdo? Para que se hagan una idea, el año pasado estuvimos 20% por abajo. Que este mercado crezca 20%, les está diciendo a ustedes que estamos creciendo casi 6 o 7 veces más de lo que está creciendo el país. ¿No? El Perú más o menos está en 3% al año, este mercado está en 20. O sea, es una gran oportunidad de crecimiento. Para convertir este crecimiento, digamos, monetario, o esta oportunidad de dinero en personas, casi 6 millones de peruanos van a pasar a hacer compras por internet en el 2018. Ahora somos más o menos 30, o sea, un quinto. Imagínense poder llegar a un quinto de la población solamente por tener una buena página web y buenos medios de pago. Entonces, más o menos así está distribuido, o ese será el tamaño del pastel para todo el comercio online. GFK, que es una consultora, sacó un documento en el 2000, hace poquito, en el 17, fines de 2017, donde asegura o espera que en el 2018 se alcance un 70% de penetración de internet. ¿De acuerdo? En el 2017, ellos mismos aseguraron que el 53% de peruanos tenía acceso a internet. Eso es importantísimo, más de la mitad. Y así también el 35% de peruanos cuentan con un smartphone. Es decir, no solamente tienen acceso a internet, sino que tienen acceso a internet en cualquier parte de su día. Lo cual cambia por completo el esquema de juego de cualquier comercio. Pensemoslo de esta manera. Actualmente, un comercio físico tiene una tienda física y requiere que las personas vayan a su tienda para poder realizar transacciones, es decir, comprar algo. ¿Estamos de acuerdo? Con el internet, lo que permites es que cualquier persona con una computadora pueda acceder a tu tienda. Pero en el fondo, acceder a una computadora es estar sentado en un escritorio, en el trabajo o en casa. Cuando ustedes hablan de penetración de smartphone, están diciendo que están al lado de su cliente desde que se levanta a las 7 de la mañana hasta que se duerme a las 11 de la noche. La ventana o la posibilidad de compra se hace mucho más grande. Si me deje explicar, entonces ustedes estarán conmigo diciendo, oye Rodrigo, pero espera un ratito. Una cosa es que tengan smartphone y que tengan la posibilidad de hacerlo, otra cosa es que entren. Vamos a ver eso un minuto. Entonces, eso quiere decir, en el fondo, que si es que tenemos el 70% de peruanos con internet, tendríamos un potencial de 21 millones de peruanos que podrían entrar a su web a hacer algún tipo de transacción. ¿De acuerdo? Entonces tenemos el esperado estudiado que es 6 millones, que casi casi nos aseguran que están comprando, y un potencial de 21 millones que tienen acceso a tiendas online y tienen acceso a internet. ¿De acuerdo? Entonces ya estamos hablando de un mercado en el cual si no estamos tomándolo en serio, o no estamos llevando nuestros productos a este tipo de venta, estamos quedándonos un poco fuera de un esquema que viene creciendo 20% al año. ¿Ok? Entonces, acá hay un estudio un poquito más duro. ¿Recuerdan que les comenté que una cosa es tener un smartphone y tener el potencial de entrar a una página, una página web, y otra cosa es entrar? Bueno, lo que nos dice la gente de CCR, en su estudio del comercio electrónico del 2017, dicen que cualquier persona que navega una página web en el día, que tiene un smartphone que navega, usa 1.48 minutos, ¿de acuerdo? En webs de comercio electrónico, al día. Es decir, de todas maneras, nosotros entramos o a Amazon, o a Linio, o a alguna página web conocida por nosotros, que se venda algo, ya sea por una oferta, ya sea porque a mí nos pasó la voz de cargo que está barato, ya sea porque simplemente ha llegado producto nuevo, pasamos un promedio de un minuto. ¿De acuerdo? Yo leí el documento y me pareció que estaba un poco mal estimado, pero es el documento más feasible que tenemos. ¿No? Así también, en promedio el mismo documento asegura que tenemos, que visitamos 5.3 tiendas de comercio electrónico al mes, solo por el celular o por la web. ¿De acuerdo? Pero, ¿esto qué nos está diciendo? Este estudio nos da una gran conclusión, y es que una vez que ya estamos en comercio electrónico, tenemos poco tiempo para captar al comprador, y tenemos que ser muy simples, para que entiendan el mensaje directamente. Entonces hemos dicho dos cosas. Primero, que es un mercado que está creciendo bastante. Segundo, que es un mercado con muchas personas, con potencial de poder comprar dentro de él. Y tercero, que estas personas buscan mensajes simples. ¿De acuerdo? Buscan comprar rápido, buscan comprar de manera clara. ¿De acuerdo? Entonces, todos estos mensajes que les estoy dando, suenan bien, ¿ok? Pero desde el punto de vista que les digo que tienen que crear una página web, ver un método de pago, pensar en una logística de entrega, ya hace pensar que la simpleza que quiere el comprador, no necesariamente implica una simpleza por el lado de los vendedores. Actualmente, si alguien nos quiere comprar, nos da dinero físico y le damos el producto con su entrega, ¿cierto? Ahora, no, si estamos en una página web, tenemos que pensar en quién le va a entregar el producto. Tenemos que comenzar a pensar en cómo va a pagar. ¿Va a ir a la tienda a pagarme? ¿Me va a buscar una tarjeta de crédito? ¿Cómo puedo yo ver datos de tarjeta de crédito? ¿Hay software que me ayuda a eso? Entonces, la respuesta un poco que engloba a todas las preguntas desde el punto de vista de un productor, desde el punto de vista de un vendedor, se resume, en el caso del manejo de dinero, a una pasarela de pagos. Porque básicamente, es un tipo de empresa que permite que te da opciones de pago online. Claramente, hay un montón de que discutir en este momento. Podemos discutir sobre cómo, poniendo en una página web, hay un montón de servicios SaaS que te sirven para eso. Podemos conversar sobre cómo ver el tema de logística. Hay un montón de empresas y startups peruanas que se están basando en eso, que han crecido un montón. Pero, en este conversatorio, quiero enfocarme, y permítame enfocarme, en cómo es que recibo pagos. Cómo es que realizo los pagos. Cómo es que recibo dinero. ¿De acuerdo? Entonces, para poder enfocarnos en esto, tenemos que pensar un poquito en qué opciones de venta tengo. ¿De acuerdo? Y ustedes van a tener siempre dos grandes opciones de venta. La primera, es ser 100% online. Es decir, que su comprador, dé clic en su página web, ingrese, mire el producto, lo elija, lo lleva al carrito de compras, decide pagar o cancelar todo el carrito, quiere pagar, y tengo una opción desde su mismo sitio, y en extremo, desde su misma página web, de poder poner su tarjeta, y pagar. Y que se acabe, en ese momento, el intento de transacción, las ganas de querer transaccionar, y pueda realizar su compra. ¿Ok? A eso, llevamos 100% online. Por otro lado, está un grupo de transacciones, que se llaman, parcialmente online. Este tipo de compras, efectivamente, permite que sus compradores, vayan a su página web, elijan el producto, lo llevan al carrito, pero al momento de pagar, exista, oye, ven a mi tienda y págame, y luego te lo doy a contraentrea, ¿no? O depósitame en el banco, y cuando yo vea, el voucher de depósito, recién voy a dar el producto, ¿no? Y es cuando ya, la experiencia del usuario de comprar, un poco, se aterriza en una acción, en el mundo físico, ¿no? En el mundo ya no online. Para que tengamos una idea, de cómo es que estos dos, estos dos tipos de, de opciones de compra, nos, nos juegan, nos, qué posibilidades nos dan, a su derecha, van a poder ver, todas las posibilidades de compra, o los medios de pago, que un comercio actualmente, en Perú, podría tener, ¿no? El primero es con una tarjeta de crédito, o débito, y ambas pueden ser 100% online, también pueden ser, parcialmente online, pero principalmente son 100% online. Luego están los depósitos en agencias, o depósitos en banco, que ahí ya solamente queda parcialmente online, implica que alguien vaya a una agencia, o vaya a otra página web, o vaya al banco, a poder pagar. Ahí está la transversa bancaria, que también es un poco más, es online, pero es un poco, a ver, lleva a que la persona salga de su página web, salga de su tienda, por así decirlo. Tienen el pago contra el tema en tienda, que es muy común en Perú, suele pasar, sobre todo por los, por las tiendas pequeñas de Facebook, que venden, y te dicen, ya te lo entrego en tal punto, nos encontramos en un punto y te doy el producto, o voy a tu casa y te doy el producto. Y finalmente, contraentrega en lugar de entrega. Estas seis opciones de venta, actualmente, son usadas por todos ustedes, y la que más le gusta al usuario peruano, es el contraentrega en lugar de entrega. Es decir, pagan cuando obtengan el producto en su casa. Comúnmente es lo que todo el mundo elige, todavía hay poca aportación del resto. Si bien son medidas más fáciles, la razón principal por la cual, todavía todos nosotros queremos pagar el producto, cuando esté en nuestra casa, es por un tema de seguridad. Ya que, argumentos como, yo no sé cómo es el producto, la página web no me lo muestra, de repente tal cual es, qué paga si me llega y no funciona y he pagado, qué paga si la ropa que he comprado no me queda. Hay muchas preguntas que nos hacen desconfiar, desde el punto de vista del producto. ¿De acuerdo? Y así como hay muchas preguntas que nos hacen desconfiar, desde el punto de vista del producto, hay un montón de preguntas más, o mejor dicho, de desconfianza, alrededor de cómo pago. No nos gusta poner el número de tarjeta, la fecha de vencimiento, y el código secreto de la espalda de la tarjeta, llamado CDB, en una página web. Porque no nos da seguridad de saber a dónde está yendo eso. ¿De acuerdo? Entonces, hay varios, digamos, principios de miedo que pueden evitar que se realice una transacción online fácilmente. Para esto, nacen las pasarelas de pago. ¿De acuerdo? Y lo que debemos hacer, para llevar todo a un esquema simple de entendimiento, es que una pasarela de pago, es un vehículo por lo cual ustedes pueden canalizar pagos mediante distintas maneras de abono o de transacción. ¿De acuerdo? Primero, y lo más importante, es que ese miedo que tienen las personas de poner la tarjeta en su página web, es un miedo súper importante, ya que efectivamente puede haber algún tipo de robo de información. Es muy común que existan fraudos por toma de tarjetas, o simplemente personas que no, páginas web que no son seguras para que tengan ningún tipo de información. Es por eso que las pasarelas de pago están obligadas a hacer PSI. PSI es un certificado que es lo que en lo que se se basa para tomar fuerza, es en dar seguridad de que cualquier dato en relación a tarjetas o medios de pago va a ser utilizado de una manera adecuada y no va a ser visto por nadie más que por la pasarela de pago. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando ustedes ponen su número de tarjeta en una página que venda online y es PSI, esa tienda ni siquiera está viendo su tarjeta. El que maneja esa tarjeta y el que maneja esa información es la pasarela de pago. ¿De acuerdo? Es muy parecido a lo que hacen ustedes en el mundo físico con el POS. A ustedes les llega la tarjeta, la pasan por el POS, el POS les dice que está ok y dejan libre la tarjeta. No ven qué número es, no le toman foto, no la guardan en su memoria. El que se encarga de hacer eso es el POS. Es lo mismo, es un POS virtual. ¿De acuerdo? Solo que aceptan mucho más métodos de pago. Entonces, el primer punto es ese. Es la seguridad de que cualquier comprador que quiera estar con ustedes va a tener el escudo PSI y no va a perder de ninguna manera o se le puede escapar los datos o alguien más puede ser dueño de ellos. Adicionalmente a ello, que para mí es el punto principal porque alivia mucho la inseguridad de compra, cuando ustedes salen de pasareles pagos están hablando de una empresa que les permite recibir cualquier tipo de pago de personas y qué pasa con el dinero recibido. ¿Cierto? Ok, de pasarle el pago viene, la instalo en mi empresa en mi página web y la plata. Entonces, ahí es donde comienza, donde tengo que explicar un poco de cómo es todo el armatoste de pagos en el Perú. Para hacerlo bien simple, involucra a tres agentes. ¿Ok? Solo tres. El primero son los bancos. Los bancos que ustedes conocen, los cuatro grandes bancos, ellos se conocen como bancos emisores porque emiten tarjetas. Ustedes van al banco y dicen, oye, quiero recibir mi cuenta solo aquí y les dan una tarjeta. Ellos emiten la tarjeta, se las dan. ¿Cierto? Pero eso es bueno siempre y cuando existan negocios que acepten su tarjeta porque nada serviría que un banco emita tarjetas y ningún negocio en el país acepte pago con ellas. ¿Cierto? Sería inútil. Entonces, hay un grupo de bancos que se llaman bancos adquirientes que son los que van y buscan comercios, les dicen, oye, comercio, acepta mi marca de tarjeta. Toma un poder de ese telquilo y por favor, cualquier persona que venga con su tarjeta de un banco que tenga el logo de mi marca va a poder pasar por aquí. Entonces, tienen un grupo de bancos que son los que emiten tarjeta que es el BCP, Interbank y todo eso. Estos bancos grandes y tienen un grupo de bancos que adquieren negocios y les dicen, oye, acepta pagos por mi marca. Las marcas en el Perú son cuatro, Visa, Mastercard, Amex y Diners y dos empresas manejan esas marcas. VisaNet maneja Visa y PMC maneja Mastercard, Diners y Amex. Y estos bancos adquirientes van por todo el Perú buscando negocios que quieran aceptar esas tarjetas. Tienen los bancos. ¿Qué ocurre? El mundo sería simple si es que su comercio, cualquier negocio que ustedes tengan, genera una una unión, una integración y puede realizar ventas directamente con estas marcas. Con Visa y con con VisaNet y con PMC. Cuando quiero vender alguna tarjeta Visa, pongo mi POS virtual Visa. Cuando quiero vender alguna tarjeta Mastercard, Amex o Diners, pongo mi POS virtual de PMC. Y todo bien. Pero, ¿qué ocurre? Como son dos empresas distintas, las ventas que yo tenga con Visa van a estar por un lado y las ventas que yo tenga con Mastercard, con Amex y con PMC van a estar por otro lado. El problema cuando llega el fin de mes es, oye, ¿cuánto vendiste? Tengo que sumar y listo. Pero si quiero saber cuánto vendí en un día, tengo que ver cuánto vendí en un día con Visa y cuánto vendí en un día con Mastercard, Amex o PMC. Tengo que hacer una acción llamada conciliar. Que si tengo pocas ventas, todo está bien. De repente hay dos ventas al día. Pero si tengo 10.000 transacciones, es ir día a día a conciliar quiénes me han hecho un pedido del producto que vendo, a qué hora fue, cómo ocurrió. Cuando tenemos estos dos grupos de empresas unidos a la pasarela de pago, la pasarela actúa como un ente único de conciliación. O sea, permite que todas las ventas que ustedes tienen con Visa y con las otras marcas puedan conciliarse y unirse en una sola y ustedes puedan ver de manera simple. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre en el fondo? En el fondo ocurre que este problema es probablemente el que más dolores de cabeza causan en empresas grandes. De repente en empresas pequeñas que tienen pocas transacciones, yo diría que menos de 500 en un mes, no es un gran el doador de cabeza conciliar. ¿Por qué se puede hacer en mano? Pero imagínense que están hablando de tener un millón de transacciones al mes. No hablamos de montos, hablamos de cantidad de veces que te pagan, que te quieren comprar algo. Es un doador de cabeza grande tener que conciliar todo lo que vendí con una empresa y todo lo que vendí con la otra empresa que representa a una marca adicional de tarjeta. Entonces, las pasajeras de pago inician así, inician uniendo a estas dos empresas, tecnológicamente hablando, obviamente, para que así ustedes, los dueños de comercio, solo tengan que tener interacción con un agente y esa gente y esa gente les responda por todas las transacciones que hicieron con cualquier medio de pago. ¿Qué ocurre? Ocurre que una vez que vemos la bondad de las pasarelas de tener ese certificado PCI, que es lo que hace que ustedes no tengan ningún tipo de desconfianza de dónde van sus datos personales en la tarjeta de crédito. Y una vez que estamos seguros que las tarjetas funcionan muy bien para conciliar y hacer que yo pueda ver desde un solo punto de vista, desde un solo punto de contacto todas las ventas que he tenido online y ha dado un montón de facilidad a los comercios. Pero finalmente las pasarelas de pago sirven para innovar. ¿Cierto? Y aquí vamos a innovar, llegamos a que puedan llevar cualquier requerimiento que ustedes siguen en su negocio a las ventas online. Y voy a hablar de dos puntos bien fáciles de innovación que las pasarelas hacen muy bien. El primero es algo llamado compras recurrentes. ¿De acuerdo? La recurrencia o el cargo mensual es algo muy común en los seguros de vida, vehiculares o cualquier tipo de empresa que requiera que ustedes sin hacer mayor acción paguen mensualmente algo. Por ejemplo, universidades o colegios. Imagínense el potencial que tendría un colegio en el que simplemente le dice a la PAP ponga su tarjeta aquí en mi página web y yo mensualmente le voy a cobrar el monto de la pensión. No se preocupe. Eso va a su tarjeta de crédito débito y va a ir descontado. Ya no tendría que pasar por este incluso martirio de ir todos los meses a la página web y poner pagar la mensualidad. Les contaba el ejemplo del colegio. Entonces, los colegios lo que suele ocurrir es que tienen un comportamiento de pago por negocio del mismo monto y siempre recurrente todos los meses. Diez meses del año. Bueno, nueve si tienen suerte. Entonces, las pasarelas de pago generan una opción a estos colegios en los cuales mediante al colocar la tarjeta una sola vez y aceptar que es un cargo recurrente la pasarela de pago hace que todos los meses se le cargue esa tarjeta la cantidad de dinero que se ha aceptado y la pasarela recoge ese dinero y se lo paga al comercio. Y se lo paga al comercio. ¿De acuerdo? Un segundo método para poder en el que se ha podido digamos innovar es algo que se usa mucho en comercios online de Estados Unidos y se ha comenzado también a usar aquí en Perú que se llama el One Click Payment que es pagar con un solo click. En lugar de yo poner mi tarjeta mi número mi nombre mi fecha de vencimiento y mi CDB eso lo hago una sola vez el comercio guarda mi tarjeta como saben no puede leer la información de tarjeta la guarda la pasarela y el comercio utiliza esa información para que cada vez en el futuro que ustedes quieren hacer una compra solo con un click ya pueden comprar. ¿De acuerdo? Entonces todo esto suena maravilloso pero requiere mucha seguridad no requiere que en cada pasarela de pagos haya muchos oficiales de seguridad que estén seguros de que esa facilidad en compra no quiera significar una facilidad en salida de información sensible de la empresa. Entonces es muy importante que entiendan que una pasarela de pagos es una opción que permite a las empresas poder realizar ventas online de manera muy simple también genera una gran responsabilidad desde el punto de vista de seguridad. ¿De acuerdo? Y aquí en nuestro hermoso Perú hay dos grandes formas de utilizar una pasarela de pagos. ¿De acuerdo? Y les están viendo en la parte de abajo una forma de hacer una pasarela de servicios de pago ¿Qué es ser una pasarela de servicios de pago? Es una empresa que una vez conectada a la página web en donde se realiza la venta en donde ustedes tienen su negocio todas las ventas que ustedes realicen por 100 o 100 horas al día son pagadas por la misma pasarela ¿no? 5 días de pago te compran el lunes y el viernes te están pagando el dinero relacionado a esa compra ¿De acuerdo? Es un es un método muy simple de trabajo la gran mayoría de empresas que están iniciando o que están transaccionando actualmente están en la parte de pasarelas de pago Entonces nos quedamos hablando sobre las el PCP ¿cierto? Y ese método es muy bueno es súper simple y finalmente hace que la responsabilidad de pago del dinero involucrado en la venta que han hecho recaiga sobre la pasarela ¿De acuerdo? Y la pasarela les paga a ustedes El segundo método de pago es que ustedes me digan que llegan a la pasarela Pasarela yo no necesito que tú me pagues porque te demoras mucho en pagar y además yo como soy muy grande he negociado mejores comisiones con los dos bancos adquirientes Solo quiero que me esté tecnología para poder unificar todas las ventas que estoy teniendo ¿No? Y así también me uno solamente a ti y llename uno a dos empresas Eso se llama hacer PST Ser una pasarela con servicios tecnológicos Las pasarelas también hacen eso ¿De acuerdo? Pero ¿qué es hacer eso? Es básicamente trabajar junto a las empresas para proveer a las empresas datos unificados y conciliados Eso evita que estas grandes empresas que tienen millones de transacciones cada mes tengan que tener grandes áreas en donde se básicamente dediquen a conciliar las ventas que tienen por un tipo de tarjetas Visa y por otro Mastercard Amex y Ayners Entonces en los dos hay muchos tipos de clientes y en los dos los clientes se dividen básicamente entre clientes muy muy grandes y clientes un poco más medianos y pequeños ¿De acuerdo? Algo curioso ocurre aquí y es que claramente un comercio muy grande una empresa muy grande está con todo el interés de vender localmente y una empresa chica también pero ambas tienen la opción de vender fuera ¿Por qué? Porque ustedes con el comercio que han creado y vendan el producto que vendan al estar con una pasarela de pagos pueden aceptar cualquier tarjeta que sea de alguna de estas cuatro marcas de Visa Mastercard Amex o Ayners Entonces si un canadiense quiere comprarle a ustedes por ejemplo un vestido de marinera lo puede hacer si se paga con una tarjeta Visa Mastercard Amex o Ayners y ustedes tienen su dinero en cuatro o cinco días por la venta de ese producto en Perú al canadiense o a la persona del extranjero su banco le cobrará su banco verá cómo hacer la recaudación pero ustedes en el dinero en la moneda que ustedes han elegido en su cuenta bancaria luego va a hacer la transacción El tener una pasarela de pagos les permite a ustedes venderle a cualquier persona que la pasarela de pagos resista sus tarjetas en todo el mundo a cualquier hora es un servicio que siempre está prendido y se demanda las pasarelas de pagos en el Perú lo que hacen es les cobran por las transacciones que ustedes realizan ya hablaría solamente por la pasarela en la que estoy no cobramos ningún tipo de costo fijo por integración si no venden no pagan básicamente sí, claro cobramos comisiones variables de acuerdo a cuánto venden pero no cobramos una comisión por decirte por integrarse nosotros por poder utilizarnos no te cobramos nada perdón sí ahí ahí claramente yo lo que hago es realizas una venta conmigo yo sé que el lunes vendiste y te estoy pagando el viernes el monto que tú has vendido de acuerdo y por eso te cobro un porcentaje en el otro caso si eres PST tú vendiste el lunes y te digo oye has vendido el lunes pero yo no te pago te paga alguno de los bancos adquirientes pero ojo en ninguno de los casos las pasarelas cobran por el hecho de que estés conectado si no tienes que transaccionar para que te puedan cobrar se llama servicio de demanda si no hay demanda si no hay transacciones si ustedes no crecen las pasarelas tampoco crecen es un poco la propuesta de ese negocio entonces y así es como realmente las pasarelas están totalmente comprometidas con hacerles o proponerles un negocio simple porque si ustedes no venden yo no vendo si ustedes les va mal a las pasarelas nos va mal es netamente win-win esto entonces un poco para entender ya cómo funciona esto no voy a ser muy técnico estoy lo que yo deseo y lo que me encanta hacer es que entiendan el negocio donde estoy y ese negocio es un negocio más o menos de cinco etapas al menos así he querido resumirlo ¿de acuerdo? todo comienza por el cliente siempre hay un cliente sin alguien que quiere comprar algo ese negocio de transacciones no existe ¿cierto? alguien quiere hacer una transacción y esa transacción la realiza en un comercio en el coferta ¿cierto? entonces el demandante va con el saldo ofertante en este ejemplo online y va y quiere comprar imaginemos zapatos ¿de acuerdo? entonces va y quiere comprar zapatos los elige pone su talla pone comprar y pone pagar ¿de acuerdo? hasta ahí funcionó el comercio hasta ahí funcionó esta página web desde el punto donde pone pagar y sale la opción de que ponga sus datos ahí aparece la pasarela de pagos ¿de acuerdo? esta pasarela de pagos aparece y se pone acá tu número de tarjeta tu fecha de vencimiento y tu CVV esos datos son los recogidos por las pasarelas los comercios no pueden recoger esos datos ¿de acuerdo? esta pasarela sí de cara a la pasarela de trabajo que es Kulki para los PSP cobramos 3.99% del valor de la transacción más un valor fijo que es el 0.30 centavos de dólar entonces tenemos un porcentaje por transacción fijo y un porcentaje por transacción variable si no venden no cobramos entonces estas pasarelas toman esa información pero en el fondo las pasarelas voltean y le dicen a los bancos adquirientes esta tarjeta que ha sido cargada es tuya toma dime si tiene saldo dime si está bien el CVV dime si es que no está robada dime si es que todo esto ok en ese momento y online el banco adquiriente le dice a la pasarela todo esto ok de acuerdo y en ese momento se da la transacción ustedes podrían entrar a su tarjeta de crédito y podrían ver el débito por la compra que ya se ha realizado esto demora de 3 a 5 segundos esto ocurre y finalmente el banco sabe que debe quitar ese dinero de la cuenta de la persona y se dio la transacción en 5 segundos todos estos actores juegan un rol muy importante pero en realidad lo que ustedes como comercio ven y lo que los clientes ven solamente es la relación entre ellos dos el cliente no ve más allá que la página web del comercio y el comercio no ve más allá que su cliente pidiéndole que le envíe el producto a una dirección o en tienda y recibe la confirmación del que está conectado pero todo esto es un trabajo silencioso y por debajo de la alfombra por así decirlo ¿sí? ¿perdón? a ver si queremos verlo un punto de vista así como venta nosotros no generamos o ponemos anuncios para que alguien vaya a tu web o que simplemente esté más interesado en comprar sino actuamos desde el punto de vista que la persona pone a pagar desde que ella se interesó en pagar en tu ejemplo nuestros motores transaccionales comienzan a girar para decirle a todos los involucrados oye quiere pagar puede pagar ya pagó me confirmas me confirmaste ok y yo le lanzo al comercio el mensaje todo bien cobra o la tarjeta no tiene fondos por eso en ese momento exacto es cuando existe o cuando estamos escudados y con la seguridad de que somos PSI ¿perdón? claro por supuesto ahora hay seguros para la información que se tranza cuando yo recibo la información yo me aseguro que esa información de ninguna manera vaya a manos de nadie que no sea el banco adquiriente o el banco que emitió la tarjeta justo ahora vamos a hablar y este punto es muy bueno y es que hay un segundo flujo y me imagino que por ahí es donde van las preguntas y es el flujo del pago de la tarjeta porque si la han comprado imagínense con tarjeta de crédito a fin de mes hay que pagar por esa compra ¿cierto? entonces que esta persona vaya al banco y pague y reconozca la transacción es lo común lo poco común y lo que muchas veces es considerado un crimen es cuando esta persona va al banco y dice yo no he comprado eso yo no reconozco la transacción nunca en mi vida he utilizado mi tarjeta para comprar esos zapatos y es cuando comienza a aflorar el riesgo de vender online ¿cierto? porque toda ganancia la posibilidad de vender 20% incrementalmente al año viene con un riesgo y ese riesgo es que como estamos ya no en el mundo físico ya no podemos ver que la persona que tenemos enfrente es la que nos da el documento de identidad y a la vez es la dueña de la tarjeta como no podemos hacer esa triangulación de información se llaman ventas no autenticadas entonces toda la venta online o buen porcentaje de ellas es no autenticada y claramente da pie a que alguna persona llegue a fin de mes y diga con o sin intención yo no he comprado eso entonces los bancos toman esa información voltean hacia la pasarela y dicen este cliente dice no haber comprado y la pasarela toma la información que tiene de la transacción y dice me ha comprado hasta ahora me ha comprado este producto le echo el libri a este lugar las direcciones coinciden cuando el banco y la pasarela tienen más indicios de que efectivamente no hay mucha coincidencia entre la venta es que la pasarela si es que está trabajando con el comercio le dice al comercio me puedes dejar más información a tu cliente por casualidad le pediste que llene con DNI cuando creó su usuario en tu página web le dice boleta le dice factura quien recibió el producto cuando lo entregaste de acuerdo entonces todos esos factores comienzan a aparecer justo en este punto cuando las páginas webs piensan o las empresas creen creemos que porque estamos vendiendo online ya no es necesario conocer al cliente solemos caer en un error de acuerdo porque en el fondo saber a quien le estamos vendiendo ayuda a que evitemos cualquier problema que ocurre ya sea a fin de mes ya sea a mitad de mes cuando la persona no quiere pagar su tarjeta ya sea al día siguiente cuando declaren que la tarjeta fue robada de acuerdo entonces ocurren dos grandes cosas en este punto ocurre un punto llamado friendly fraud que es el fraude amigable y es que nuestros hijos se suscriban a netflix y no me digan porque me quedé dormido y dejé mi tarjeta de crédito afuera uy algo suyo ya y dejé mi la tarjeta de crédito afuera en la sala y de repente a fin de mes me llegan a estar a cuenta del banco y dicen 10 horas de netflix yo no he pagado ningún netflix y voy al banco y reniego y después me doy cuenta que está en mi televisor y lo hizo mi hijo y quito el reclamo eso es el fraude amigable ocurre un montón ¿de acuerdo? ocurre un montón el otro fraude que sí es un poco más más criminal es que usen alguien mi identidad para comprar ¿de acuerdo? eso es un crimen es robo de identidad la policía actúa frente a ese tipo de personas pero las pasarelas de pago tienen tanta información como el cliente recaude entonces por ejemplo si estamos vendiendo y les doy un ejemplo recargas por teléfono recargas de 5 soles es muy probable que la empresa de telefonía esté poco interesada en pedir muchos requisitos de seguridad que pongan el DNI hacer una verificación de correo ver que efectivamente la persona ponga dirección para saber a dónde va el producto dónde está ¿no? pero si venden un producto podemos seguir con el ejemplo si venden una artesanía de 3 mil dólares ¿no? es muy probable que el comercio sí quiere asegurarse de saber quién es ese cliente que al menos tener una llamada compartir correos asegurarse que el cliente es la persona que está buscando comprar porque la mayoría de ese tipo de problemas que hemos vivido como pasarelas de pagos justamente ocurren porque las webs están o los comercios están muy apurados en vender y no diferencian el riesgo de cada ticket de venta que poseen ¿no? una historia un poco anecdótica es que una vez un comercio nuestro vendió una lavadora como de 5 mil soles ¿no? y le pidieron por favor entrela en la dirección pasaje Juan López 155 y al llegar al courier la dirección no había esa dirección no existía había 154 y 156 y un señor pues paraba en la puerta ¿no? así como viviría en Dales le decía ¿señor quién busca? no calle Juan López 155 ah sí aquí es ¿dónde aquí? aquí en la calle aquí aquí conmigo entonces el courier parece que le vieron una cara de buena gente al señor le entregaron el lavador en la calle y se fueron claramente eso a fin de mes fue fraude ¿no? eso a fin de mes el verdadero el verdadero trajeta viente dijo que no compró y comenzó toda la investigación atrás ¿no? en estos términos si hay que ser claros según los contratos con los adquirientes el responsable de todo tipo de ese tipo de fraudes es el comercio entonces por eso es importante que el comercio tome todas las medidas necesarias para no o para conocer a sus clientes o no o que hayan la menor cantidad de fraudes posibles ¿sí? ¿esa era tu pregunta? entonces ahora comúnmente yo sí por supuesto depende de cada pasarela y depende de la realidad del negocio en global nuestra pasarela tiene un 0.38% de operaciones que acaban siendo fraudes como norma los bancos adquirientes Vicenet y PMC tienen el nivel de 1% como banda máxima para permitir fraude si tienen más se activan el código o sea no te permiten transaccionar pero en el fondo digamos yo no soy comercial yo no salgo a vender mi producto por todo Lima o a las empresas pero el argumento que se suele usar para para invitar a las empresas a formar parte del mundo online es oye mira tú vas a incrementar ventas en 20% más o menos porque tienes un grupo de gente latente que va a comprarte ¿de acuerdo? eso es la proyección imagínate que crezcas en 10 y por fraude vas a perder de un 0.38% a un 1% en el fondo sigue siendo un negocio y por eso es que cada vez más gente se suma al mundo online lo importante es sumarse al mundo online conociendo las maravillas de incremento en venta y los riesgos que existe porque te pueda comprar una persona que no sea el dueño de la tarjeta ¿no? en el fondo claramente la propuesta de negocio va a ser mala mientras el fraude sea más grande y el crecimiento en venta sea menor ¿cierto? pero mientras uno pueda mantener un fraude controlado y un crecimiento en venta mayor la propuesta comercial sigue siendo bastante atractiva para cualquier empresa que quiera vender online ¿no? pero sí tienen toda la razón a menos las dos preguntas el fraude es latente y es bien poco probable de dejarlo en cero por las propuestas de friendly fraud ¿sí? Mastercard también sigue cobrando su 5% o ya no cobraría en este caso y también si los DNI electrónicos ayudarían en algo esto entonces acá hay dos puntos importantísimos cuando usted está si mire la parte de abajo en el modelo PSP ¿de acuerdo? el único que le cobra es la pasarela la pasarela por dentro comienza a negociar o interactúa con las marcas usted solo le paga la pasarela ¿estamos bien? entonces por ahí responde su pregunta de cómo cobrar el adquiriente en el caso que sea PCT que sea que la pasarela solamente le brinde a usted servicios tecnológicos si MS le cobra por un lugar y VisaNet le cobra por otro lugar usted negocia sus tarifas con ellos y Kulki o la pasarela que usted elija le cobra solamente por transacción por hacer digamos el trabajo de unir o mostrarle de mejor manera la información para responder a esa segunda pregunta efectivamente el DNI electrónico serviría bastante pero recordemos que al fin y al cabo todo lo electrónico funciona muy bien si es que hay conexión entre las fuentes de información y a qué me refiero con esto el DNI electrónico funciona para que todos nosotros podamos hacer cierto tipo de trámites en la RENIEC o algunas instituciones del estado ¿cierto? si las instituciones del estado no necesariamente dan esa información o esa facilidad de identificación a los comercios o a las pasareces de pago o a las marcas entonces esa ventaja de identificación no va a poder ser tomada por ese tipo de empresas actualmente seca hay esfuerzos de intentar unir ambas fuentes de información pero estaría mintiendo si estoy seguro o si comento algún grado de avance sé que hay un gran potencial porque tú puedes científicarmente güey a quién es y si es que es doño del DNI pero no estoy en la capacidad de responder si es que efectivamente este año o el próximo año va a haber una solución tangible para todos nosotros ¿puedes repetir la pregunta para que haga grabar? ¿los servidores? ¿los tienes aquí o están fuera de problema? los servidores que es donde almacenamos la información todos están dentro de algo llamado Amazon Web Service que son servidores de Amazon que nos permiten mantener la infraestructura PCI de seguridad netamente en la nube nosotros por seguridad no tenemos ningún tipo de servidor físico todos están en la nube y lo tercerizamos para que Amazon sea el que nos dé respaldo de esa seguridad pero nuevamente insisto hay dos tipos o hay dos puntos importantes de seguridad está la seguridad de información en la que damos todo tipo de respaldo porque somos PCI y está la seguridad del fraude o la seguridad que su cliente reconozca el pago ¿no? donde obviamente nosotros somos los que vemos la transacción y validamos que esté la información correcta pero el comercio también juega un rol importante para determinar si es que ese usuario lo conocen o no lo conocen si es que efectivamente ese traje está abriendo o no un poco regreso donde estaba y esos eran mis tres puntos para para el tema de ventas online el punto dos del cual tal vez no he hablado tanto es un punto importante ¿ya? y es que y aquí es donde entran todas estas palabras nuevas de manejo de información y big data y análisis porque ahora ya toda la información que ustedes dispongan de las ventas que realizan están 100% online ustedes saben el nombre de la persona al que vendieron la hora el tipo de tarjeta que usó el banco donde el banco de donde se originó esa tarjeta el país donde está la dirección de envío la dirección del IP saben un montón de cosas de sus clientes y la manera más adecuada de poder explotar esa información es determinar ok me he dado cuenta que este mes me han comprado un montón de gente de ciertos distritos de Lima a un grupo de horas y ese tipo de productos entonces les da un montón de herramientas para que ustedes fácilmente puedan sacar campañas enfocadas en ese grupo de gente y puedan incrementar aún más sus ventas y lo bueno de esto es que esta información la da totalmente gratis como parte del servicio en las pastoreles de pago no les cobra por más información no les dice si quieres saber la edad te cobro te da todo lo que todo lo que obtiene entonces hay que tener un conocimiento claro sobre las personas que nos están comprando y eso es lo más retador hemos vivido muchos procesos de cambio con comercios que están con nosotros en los cuales están acostumbrados a un mundo netamente físico y de repente ir a un mundo más online en donde ya no ves caras en donde netamente ves ideas de quién es cada transacción puede ser chocante porque puede ser que simplemente no utilices o mal utilices esa información no no quería acabar sin dejar de darles el sustento de información todo lo que hemos conversado de datos crecimiento y ejemplos están en estos links ¿de acuerdo? porque me ha pasado muchas veces que he estado en conferencias y el dato lo decía el expositor y después nunca tenía dónde contrastarlo no ha dicho todo todo lo que ha hablado tiene sustento por favor mírenlo es importante cuestionar todo lo que uno escucha así que ahí es el fondo y yo vengo de representación de una empresa llamada Kulki que es una pasarela de pagos local se creó hace cuatro años y actualmente tenemos cerca de 2.500 comercios ¿de acuerdo? mes a mes casi 150 comercios se unen a nosotros para poder transaccionar online ¿y por qué ocurre eso? porque somos muy simples ¿de acuerdo? pagos simples es nuestro logo y nuestra motivación de trabajar es un el cero de pasarela de pagos es una empresa o una iniciativa de negocio bastante tecnológica porque en el fondo lo que queremos hacer es que el que se arregle por los pagos seamos nosotros sino el comercio entonces siempre hay un montón de cosas que desarrollar siempre hay un montón de cosas en que pensar principalmente somos una empresa compuesta por ingenieros de sistemas informáticos pero siempre intentamos mantener la información abierta para que todo el mundo pueda ser parte de esa experiencia de poder transaccionar online de repente un poco para concluir un poquito la charla yo quisiera que se queden con dos cosas bastante en mente la primera es que sería un poco cerrado decir que la venta online es solo una moda ya creo que desde hace 10 años estamos convencidos que la venta online es una realidad y probablemente poco a poco los porcentajes de venta de los grandes comercios pasan a ser menos en sentido físico y más en sentido online entonces les aconsejo comenzar a explorar este mundo comenzar a intentar realizar transacciones por aquí es mucho más barato comenzar a vender online que comenzar a vender físicamente no necesitas en tienda básicamente y el segundo punto es y he intentado ser bastante específico con eso en la charla es entendamos los riesgos también no todo lo que brilla es oro hay riesgos de fraude existe la supernatación de identidad hay que tener cuidado con eso o al menos hay que ser conscientes de que puede ocurrir pero como conclusión las ventas online en reales de pago vienen muy bien nosotros venimos creciendo muy muy fuertemente a casi dos dígitos mensuales los invito a formar parte no cuesta pruébenlo necesitamos algo de conocimiento técnico pero es muy fácil en verdad con un par de videos de youtube podrían ya comenzar a integrar dependiendo de con qué proveedor de web lo hagan y eso sería todo muchas gracias gracias